¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pasa este valerío! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a RetoSpectre2! ¡Algo de carrera con el Manchester City nacionalizado! Y bueno, volvemos con esta serie ¿Cuánto tiempo después? Dejadme... El último episodio data del 2 de mayo de 2017 Es decir, han pasado más de 3 meses Desde que subí el último episodio de esta serie Que bueno, no es que fuese el último, ¿vale? Sino que es el último que he subido Porque esta serie no acabó Y porque esta serie la vamos a continuar ahora Y la vamos a intentar acabar, ¿vale? He estado mirando y en el último episodio Solo hay que ver el título para ver lo que pasó, ¿no? 16 fichajes en un mercado, ¿no? Básicamente teníamos que coger El equipo del Manchester City, ¿vale? Voy a explicaros un poco Otra vez desde el principio Ya sabéis que bueno, tendréis la serie por el canal Al final del vídeo ya sabéis que os pondré la lista de reproducción Así que podéis empezar a verla otra vez Desde el principio para ver Todo lo que hemos hecho Y en qué consiste la serie Vale Como bien Poner el título, como bien he dicho Es un motocarrera nacionalizado Quiere decir que Cogemos un equipo Y solo podremos utilizar equipos de la misma nacionalidad De donde es el equipo En Manchester City Es Inglaterra Por lo tanto, solo podremos fichar jugadores ingleses Y eso es lo que hemos hecho Por eso hemos hecho 16 fichajes en un mercado Aquí estáis viendo que este es el once titular Que hice Con Hart en la portería Klein de lateral derecho Kei Healy, Smalling como centrales Saul a la izquierda Henderson, Layana Y Dele Alli En el centro del campo y arriba Oxlade, Chamberlain Sterling Y Harry Kane, ¿vale? Veis que prácticamente del sitio está Sterling Y ya Bueno, y Hart Y Hart que lo recuperamos en la sesión Dos jugadores de once Son propiedad del City, ¿vale? Los otros nueve jugadores son jugadores Que son titulares Que van a ser importantes Y son todos fichados, ¿vale? Hemos hecho un equipo nuevo De hecho, dos equipos nuevos Porque tenemos también un equipo suplente En este equipo suplente tenemos a Forcher en la portería Stones como lateral derecho Terry y King Como centrales Gibbs en la izquierda En el centro del campo Delft, Barclay y Pachin Y arriba John Wilson y Roberts, ¿vale? Veis que aquí sí que hay más jugadores ya del City Está Stones Pachin que es de la cantera Roberts que igualmente es de la cantera Y Delft Que también es jugador del Manchester City Veis que tenemos un jugador de 59 Pero es que no tenemos nada mejor, ¿vale? Es ese jugador de 59 O matar a uno de los titulares Y... De momento vamos a tirar con el de 59 Igual después he cambiado de opinión Y tengo que poner a uno de los titulares Pero bueno De momento con el de 59 Iremos tirando ¿Cómo estamos? Pues estamos recién acabado el mercado, ¿vale? Estamos en el 1 de septiembre Y estamos con 3 partidos jugados Y 3 victorias, la verdad Hemos empezado bien Hemos empezado bastante bien ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo? Pues ahora mismo no recuerdo cuál es No os voy a engañar No recuerdo cuál es el objetivo Pero... Supongo que será ganar la liga Supongo que será ganar la liga O intentar ganar el máximo de títulos posible No sé cuál es el objetivo Sinceramente Porque esto es un reto Que me han propuesto Y... Ahora mismo no sé No sé cuál era el objetivo Pero supongo que intentar ganar El máximo de títulos posible Eh... La Champions Eso es muy complicada Pero la liga hemos empezado bien, ¿vale? Tenemos eso Tenemos que hemos empezado bien en la liga Y que hay que seguir Luchando por ella Vamos a ver Porque ya hay jugadores Que tienen 80 de media Entonces igual Merece la pena entrenar A otros Es el caso de Wilson Por cierto Hay muchísimos jugadores en el equipo Jugadores que tendrían que haber salido Y que no han salido Porque no han llegado ofertas Es el caso de Agüero Por Agüero podríamos haber sacado Muchos millones Y podríamos haber fichado jugadores mejores Pero no han llegado ofertas Por él Voy a poner a entrenar a Apache Porque con 59 de media Por lo menos que llegue a 60 Vamos a dejar el entrenamiento así Y... Pues supongo que sí Supongo que sí A ver Deberíamos quitar a algún jugador Deberíamos quitar a algún jugador Eh... Gan es el tercer portero Vamos a quitarlo Que igual el tercer portero A la larga es importante Pero... Hay jugadores titulares Y suplentes Que no llegan a 80 de media Vamos a poner a Michael King Que llega a 80 Vamos a quitar a Pachin de 59 De 59 Ya lo pondremos después Y vamos a poner Por ejemplo Roberts está entrenando Wilson también Algún jugador ahí Que no tiene 80 de media Jaun Pero Jaun no tiene edad Para ponerse a entrenar Sinceramente Jaun tiene 31 años No lo voy a poner a entrenar Evidentemente Pues... Bueno, pues entonces sí Que entrene Pachin Venga De momento estos jugadores Que vayan entrenando ¿Vale? Según vayan llegando 80 de media Ya sabéis que yo Los voy a ir cambiando Vale, pues de momento Esto se queda así Pachin en F Joder Podrías hacer por lo menos El entrenamiento bien Duro comienzo para Stones En Manchester City Tranquilidad Stones Vas a ser importante Ahora mismo es lateral derecho Suplente Porque por media Smalling y Kayhill Son mejores Oferta de Holanda El tema de las elecciones De momento no Si llega la de Inglaterra Sí, si no No voy a coger ninguna selección ¿Vale? ¿Jugaríamos en Mundial Con esa selección inglesa? No, porque esto en principio Va a durar una temporada únicamente Es un reto Y tenemos que ver Qué consigo en este reto ¿No? De momento Tuvimos cuatro episodios Para el mercado De traspasos de verano Así que Imaginaos el comienzo De la serie ¿No? Cuatro episodios Solo para fichajes Increíble ¿No? Bastante increíble Ahora empieza lo serio Ahora empieza los partidos Ahora empieza Empiezan los problemas Porque no tenemos Un equipo competitivo Tenemos un equipo Lleno de ingleses Pero no tenemos Los mejores Marca Martial Para Manchester United En el derby de Manchester Que estamos jugando ahora mismo Como digo Tenemos jugadores ingleses Sí Pero no los mejores No tenemos Los mejores jugadores ingleses Y eso Eso duele Duele porque va a ser difícil Ganar con este equipo La liga Por ejemplo Marca Silva Que no sé quién es ese Silva Marca Oxlade Chamberlain En el 2 a 1 Pero esto se va Para United 2 a 1 Gala Manchester United Y perdemos nuestro primer partido De liga A ver Era un partido complicado Yo creo que estaba claro Que lo íbamos a perder A ver Hay jugadores como Sturridge Sturridge Pongamos el ejemplo Podría ser un gran jugador En este equipo Podría ser un jugador Muy importante De extremo derecho Por ejemplo Y seguramente No lo hemos podido fichar Por el problema De que no tenemos Presupuestos necesarios Veis que aquí tenemos Un montón de jugadores Rooney podría haber venido Will Sear podría haber venido No está Sturridge aquí Pero también podría haber venido Fit Jones También podría haber sido Un buen fichaje Bueno De centrales vamos bien Realmente Pero hay algunas posiciones En las que flojeamos Bastante Y eso Es un problema Porque la titular Mira Yo creo que con este equipo Más o menos podemos tirar Igual los partidos importantes Los vamos a perder Pero Pero los demás Yo creo que podemos Tirar Pero con estos suplentes Con estos suplentes No podemos Y el problema es que Necesitamos un 11 suplente Que esto es la Premier Que hay partidos cada 3 días Es que esto es una locura Que es que No podemos Ir con los titulares A todos los partidos Es imposible Es imposible Porque van a acabar Perdiendo partidos Van a acabar lesionándose Y Y no Hum Es que estoy Me he quedado callado Porque estoy intentando leer El nombre de este jugador Humphreys Grand Ha subido 65 de media Jugador de la cantera de City Que Que nos tiene que servir Nos tiene que servir También tenemos el tema cantera El tema cantera Todavía no lo he puesto Al final de este año Lo pondré Si me acuerdo Espero acordarme Espero acordarme Y mandaré a los ojeadores ¿Vale? Mandaré a los ojeadores Porque es importante eso El grupo de la Champions ¿Cómo lo tenemos? Real Madrid Young Boys Y Copenhague No es fácil No es un grupo fácil Si está en Madrid No es fácil El Madrid es superior a nosotros ¿Vale? Así que El objetivo es acabar segundos Para acabar segundos ¿Qué tenemos que hacer? No perder contra Copenhague Ni en Young Boys Bueno, ni perder ni empatar Tenemos que ganar A estos dos equipos Marc Casterling Empezamos ganando a Copenhague Vale, bien Sí Así sí El Madrid está ganando Young Boys Evidentemente Y nosotros tenemos que hacer Lo nuestro Con el Copenhague Y con el Young Boys Cuando nos enfrentemos a ellos Igual contra el Madrid En casa podemos hacer algo Ya veremos Cuando llegue ese partido Marc Casau 0-2 El Madrid 4-0 Y ojo que no caiga el quinto No caiga el quinto del Madrid Pero nosotros ganamos 0-2 Me he liado, tío Nosotros ganamos 0-2 a Copenhague Así que ya está Entusiasmo por Sal Pues sí Esperemos que lo haya El Chelsea ya está primero ¿Vale? El Chelsea ya está primero Nosotros habíamos ganado Tres partidos de tres Pero hemos perdido Con el United ¿Vale? Hay que remontar Acaba de empezar la liga Ya tenemos que remontar Al menos un punto Y esto va a ser así Constantemente Va a ser complicado Ganar algo Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo También tenemos jugadores Es que es el problema ¿No? Se han quedado muchos jugadores En el equipo No sé cuántos exactamente Pero han quedado Muchos jugadores En el equipo Mirad la cantidad de jugadores Mirad Zabaleta 10 millones Colar otros 10 millones Agüero Que podríamos haber sacado 80 a lo mejor Son jugadores Que tendrían que haber salido Estos otros Están cedibles Pero están cedibles Porque era su primera temporada Y no podían salir En el mercado de invierno Igual los podemos vender Y mirad Tenemos a Gundogan 45 Sané 25 Bravo 17 Gabriel Jesús 14 Este Otros 10 ¿No? Podemos sacar todavía pasta Y reforzar el equipo En invierno Ya lo veremos Pero dependemos De las ofertas que lleguen ¿Vale? Partido ahora contra el Burmouth Vamos a ver ¿Qué tenemos después? Tenemos una semana Si el equipo titular está bien Va a jugar El equipo titular está bien Pues va a jugar Yo lo siento mucho Por los suplentes ¿Vale? Pero es que necesitamos Al equipo titular Todo el rato Es que Dependemos del equipo titular El equipo titular Es el que manda Es el que manda Es muy superior Al suplente Normalmente No hay estas diferencias ¿Vale? En mis equipos Normalmente no hay Tanta diferencia Entre el equipo titular Y el suplente O al menos intento Que no lo haya Pero aquí es imposible Aquí es imposible Que no lo haya Aquí es imposible Que no haya esa diferencia Por la simple razón De que no hemos tenido El presupuesto necesario Para armar Dos equipos potentes Ha marcado Kane El tercero Vamos a ganar Mourmouth Fácil Y seguimos Seguimos Tres puntos más Vale, bien Estamos yendo bien Yo creo que me voy a callar Y nos vamos a concentrar Ya en los partidos El Chelsea ha pinchado Y ya estamos primeros Kane por fin marca Sí, su primer gol No nos vamos a poner nerviosos ¿Vale? Kane es un delantero Que no encaja Con mis tácticas Pero aún así confío En que dé buen rendimiento No me queda otra Vaya, que confiar Pachin sube a 60 Algo es algo Con algo me tendré que conformar Seguimos avanzando Venga Después de seis partidos Sin ver gol Y... A ver cuánto tarda En marcar el segundo A ver cuánto tarda En marcar el segundo Partido gol contra el Swansea Y después llegará Young Boys en la Champions Vale Oferta de Finlandia No, he dicho que solo me Solo aceptaría la de Inglaterra Si es que llega Y si no llega nada Partido contra el Swansea Vamos a ir con los suplentes ¿Vale? Vamos a ir con los suplentes Porque los titulares Jugarán después en la Champions Tengo miedo ¿Vale? Tengo miedo Porque no sé por dónde Van a salir los suplentes Es un partido fuera de casa Es un partido complicado Y es un partido En el que tenemos que ver Que son capaces de hacer Nuestros jugadores suplentes De momento poco Marca Narsing De momento son capaces De hacer bien poco Marca Britton Se acabó Dos a cero Se pone Swansea Esto está perdido Esto está perdido Marcado un gol Al menos, tío Adiós Tres a cero Marca Yu Tres a cero Ha cambiado Los tres centrocampistas No sé si por algo en particular Pero ha cambiado Los tres centrocampistas En fin Perdemos contra Swansea Y vamos mal A ver Yo creo que tenemos que hacer algo Tenemos que tomar decisiones Ya ¿Vale? No podemos esperar más No podemos esperar más Para tomar decisiones Y necesito vuestra ayuda ¿Vale? Para que me ayudéis A ver Yo creo que si tiramos la Champions Y nos centramos solo en la Liga Podremos ganarla Ahora bien Sería tirar la Champions Que no es poco Entonces ¿Qué podemos hacer? O podemos hacer al revés Podemos intentar tirar la Liga Y centrarnos en la Champions Ahora mismo estamos intentando Ir a las dos Y vemos que no se puede No se puede porque no podemos ir Con suplentes a la Liga Con el equipo suplente que tenemos Marca Harry Kane Minuto uno Bueno, bueno, Kane Bueno, vale, vale Bien, bien Bien, Kane Bien, Kane Sí, sí, sí Por eso quiero que me dejéis Vuestra opinión en comentarios ¿Qué queréis que haga? Intento ir a por las dos Me centro solo en una No sé Dejadme vuestra opinión Abajo en comentarios Y ya Ya veré lo que hago Intentaré ir a por las dos Evidentemente Pero es complicado Ha marcado Oxley Chamberlain En segundo Kane marca el tercero Bueno, Kane, ¿cómo está? ¿No? Bueno, bueno, Kane, ¿cómo está? Decía yo que no iba a marcar mucho Y ha marcado antes Ha hecho un doblete ahora Bien 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 Sí Muy bien Joder El Tottenham ahora Y seguimos líderes, ¿eh? A pesar de haber perdido con el Swansea Para que veáis la dificultad de la Premier, tío Hemos perdido nosotros con el Swansea Pero Chelsea tampoco ha ganado Es así Es así Y va a seguir siendo así, la verdad Spectre consigue arreglársela sin De Bruyne De Bruyne era uno de los jugadores que tenía que salir Junto a otros tantos Pero tenían que salir muchos y Salió De Bruyne Agüero, por ejemplo, no se ha ido El equipo titular está bien Vamos a ver qué tenemos después de este partido Con el Tottenham Que a ver, tío Si he jugado un miércoles en la Champions Ponerme el partido de liga el domingo Es que váyatela con el calendario también, ¿eh? Partido contra el Tottenham Tenemos tiempo de sobra hasta el siguiente Hay un parón internacional ahora Así que el equipo titular está bien Vamos al partido Y vamos a por la victoria, joder Hay que ganar, tío Con Kane Con Ali Y con alguien más del Tottenham No al menos en el equipo titular Pero están Dele Ali y Harry Kane También podría haber fichado a Walker Pero fiché a Klein En su defecto Vamos a ver, de momento Primera parte sin goles Un empate no sería mal resultado Con el Tottenham estamos más o menos ahí a la par He debilitado al Tottenham Fichando a Kane y a Ali Y se nota Al menos en el momento Se nota Marca Sterling en el 89 Perfecto Sabía que iba a caer un gol, ¿eh? Estaba completamente seguro De que iba a marcar a alguien No sé si el Tottenham o yo Al final he sido yo Así que perfecto, tío 0-1 ganamos Al Tottenham Bien, bien, tío Esto es un buen resultado, tío Se nota que hemos habilitado al Tottenham También os lo digo El Tottenham En plenas condiciones Nos habría ganado Y eso es una realidad, tío Es una realidad El Tottenham con Kane Y con Ali en su equipo Nos habría ganado Pero como están de mi lado El victorioso He sido yo King 80 de media Bien Joder, 80 y medio Joder, cómo ha subido, ¿no? Cómo ha subido King Pues King Va a pasar a ser Nada Va a pasar a ser nada Sigue siendo suplente Del equipo Al menos en el momento Tendremos que entrenar a otro jugador Delph Tiene menos 80 Gibbs también Forster Bueno, ya veremos qué hacemos Y a quién pongo a entrenar ahora Sigamos avanzando Porque ahora tenemos un paro internacional Así que podemos descansar Un poco Vale, un poco Tampoco mucho Porque después viene el Madrid Viene otra vez la Liga Y una oferta de Eslovenia Que vamos a rechazar ya No me interesa Eslovenia Me interesa únicamente Inglaterra Ya lo he dicho Seguimos líderes Con el Leicester tercero ¿Qué hace el Leicester tan arriba? ¿Qué hace el Leicester ahí, tío? Increíble Heaton dice no La oferta del Barley Heaton yo no sé si será inglés Pero si se quiere ir Que se venga mi equipo Que me hace falta gente Vale, vamos a seguir con los entrenamientos Eh, un momento King Vas fuera King va fuera Podría ponerle más entrenamiento a este jugador Podría ponerle más entrenamiento a Roberts Que tiene 72 de media Y es el extremo derecho suplente Vamos a ponerle más entrenamiento Y ya está Que siga subiendo, venga Este jugador Yo no lo veo tan importante que entrene A ver, es el Quinto Central Si se lesiona alguno Tiene que entrar este Bueno, venga Vamos a dejarlo Que suba por lo menos a 70 de media Porque este jugador Es que, verdad Es que, a ver No es importante ahora mismo Pero al momento en que haya una lesión Este jugador es clave En el momento en que haya una lesión En la defensa, evidentemente Este jugador tiene que aparecer Así que Vamos a Vamos a Vamos a dejarlo entrenando Seguimos Seguimos Y tenemos un partido contra el Everton Ese partido El Everton que ha perdido a Barclay Y no sé si le he robado a alguien más A Barclay seguro Para el próximo partido No, Agüero No vas a jugar Les he robado a Barclay Y creo que no les he robado a nadie más Creo que no Vale Creo que no Partido contra el Everton Agüero quiere jugar Paso de Agüero completamente Jugamos en casa Y después en Madrid Después en Madrid En el Bernabéu Los titulares no pueden jugar Los dos partidos Vale No pueden Así que Nada Jugamos en casa Y con los suplentes Suplentes A ver que soy capaz de hacer Stone se medirá Ante sus ex compañeros Pero eso no ha sido un robo mío Vale Eso ha sido un robo de City Y la vida real Manchester City Everton Vamos allá Vamos a por la victoria En un partido complicado Everton no es mal equipo Y nosotros vamos Con nuestro equipo suplente Que no Lo veo el suficiente Ya un marca de penalti Vale No me quiero alegrar demasiado Porque puede pasar Lo que puede pasar Ya me ha fallado un penalti Tío En serio Ya un tío Si metes uno Metes dos No metes uno Y fallas otro Bueno De momento aguantamos Con el 1-0 De momento aguantamos Con el 1-0 Marca Sterling El segundo Sterling de nuevo En los minutos finales Y ganamos 2-0 A Everton Perfecto Perfecto Estáis viendo que tengo Los suplentes en el banquillo Tengo los titulares Perdón En el banquillo Del equipo suplente ¿Por qué? Porque no tengo jugadores Suficientes ¿Vale? ¿Es esto un problema? Sí Es un problema Porque veis Sterling ha salido ahora Que sí Que ha marcado un gol Muy bien Muy bonito Pero Sterling Ha llegado ahora Más cansado Al partido contra el Madrid Aún así Saliendo de suplentes No se van a cansar Tanto como saliendo De titulares Vamos a ver Por aquí Rueda de prensa Me decepciona Me da igual Que te decepcione Porque no deberías estar En el equipo Sergio Aguero Vamos al partido Contra el Madrid Ahora sí En Madrid Estoy viendo que ha empatado Con el Copenhague Eso me viene muy bien A mí Eso no es que hay por ahí Vamos a contestar Un momento Porque si no Se va a liar Un poco Vamos a ponerlo En Ocupado Para que no suene nada Y ya está Partido del Bernabéu Contra el Madrid No sé si el Madrid Ha empatado afuera Seguramente sí No, no Aguero Que no vas a jugar Que no te pongas pesado Que no vas a jugar No vas a jugar Porque las reglas De este reto Me lo impiden Solo pueden jugar Jugadores ingleses Y es por ello Que Aguero Pues no está Ni en el banquillo Vamos contra el Madrid Ha pinchado con el Copenhague Puedo verlo aquí No, no puedo verlo aquí Pero vaya Ha pinchado con el Copenhague No sé cuánto habrá quedado Puedo verlo eso El Copenhague No me ha marcado a mí antes Tiene un gol a favor Así que ha empatado Uno a uno Con el Madrid Supongo que el Copenhague En casa Vamos allá Si ganamos al Madrid Cosa que es complicada Nos pondríamos Ya como líder Líderes importantes Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Marca Harry Kane Bueno, bueno, bueno ¿Cómo empezamos? Empata Garth Bale La BBC jugando al Madrid Modric Casemiro James No está cross Carvajal, Pepe Ramos Marcelo Marca Sterling Bueno, bueno Sterling está a un nivel Espectacular Y Kane también Para qué engañarnos Para qué engañarnos Están a un nivel Espectacular Sterling Y Kane ¿Y quién marca? Marca Karim Benzema En el 85 Benzema Que no aparece nunca Pero la Champions sí La Champions es Territorio Benzema Vamos a seguir ¿Cuánto tiempo llevo? Un momento Porque tengo el tiempo aquí Pero como he contestado Skype Vale Llevamos más de 21 minutos Venga, como es el regreso de la serie Vamos a hacer un partido más Venga En desacuerdo con la alineación elegida Mister A ver, hemos sacado un 2-2 contra el Madrid Podría haber sido una victoria Si Benzema no marca Sí, podría haberlo sido Pero a ver Un 2-2 contra el Madrid En el Bernabéu Yo no lo considero un mal resultado Teniendo en cuenta el equipo que tenemos Que no es el equipo titular del City Es que nos tenemos que quitar de la cabeza Que somos el City Somos un equipo de jugadores ingleses Y ya está Y un equipo de jugadores ingleses Pues bueno Pues ahí está Tampoco es el mejor equipo de jugadores ingleses Esos son detalles Importantes que hay que tener en cuenta No somos el City Somos un equipo de ingleses Y no somos el mejor equipo de ingleses posible Así que Tenemos limitaciones Pero así intentaremos conseguir El máximo de títulos posible Partido contra el Southampton Y después tendremos el West Bromwich Albion Vamos Con los titulares Porque hay tiempo de sobra Hasta el siguiente partido Manchester City Southampton Vamos A por la victoria de Southampton El Southampton creo que ha robado a Foster ¿Verdad? Diría que sí Y el Southampton que tiene a Fernandinho Pues se lo habré vendido yo Supongo Vamos a ver Primera parte que parece que acaba sin goles Primera parte sin goles Oye Este partido deberíamos ganarlo ¿No? Sí, verdad Equipo Acabamos de plantar cara al Madrid Venga Un gol ahora En los minutos finales ¿No? No, no No hay gol En los minutos finales ¿No? No No, no hay gol En los minutos finales Pues bueno Un empate que nos mantiene Nos mantiene líderes Así que Tampoco me voy a quejar En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Agradecería que llegásemos hoy a 25 likes Venga Para el regreso de la serie Y Nada Pues hemos regresado Y nos queda todavía prácticamente Toda la temporada Por ver Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós